Hola, bienvenidos a Top Digital. Soy Lorena Fortish y en este espacio les estaré contando las novedades en tecnología, los consejos y las tendencias para que entre todos aprendamos y aprovechemos las TIC para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy les hablaré de comercio electrónico y este es mi Top Digital. ¿Necesita una buena plataforma para que su negocio pueda comprar y vender en internet? Pues mi Top número uno es PayU. Con PayU usted puede tener diversos medios de pago, integrarlos a canales digitales desde su cuenta de WhatsApp hasta su tienda de e-commerce. PayU procesó en el último año más de 250 mil transacciones mensuales con un porcentaje de fraude menor al 1%, integrando medios de pago como tarejetas de crédito, pago en efectivo y PCE. Así que con ellos se pueden sentir seguros y mejorar la productividad de su negocio. ¿Hay algún nuevo bebé en su familia? ¿Quiere regalarle algo y comprarlo por internet? Pues mi Top número dos es eBaby. eBaby es una empresa con más de 100 colaboradores en el mundo, brindando las principales novedades en el mercado de los bebés. Coches, bañeras, corrales, juguetes y demás, hacen parte del gran portafolio que usted podrá conseguir a tan solo un clic y de forma segura. ¿Usted piensa viajar al Mundial de Rusia? Pues mi Top número tres es Russia Travel Guide, una aplicación que le puede interesar y ya cuenta con más de 10 millones de descargas. Rusia Travel Guide es una guía de cada ciudad, con los monumentos más importantes y una selección de los mejores restaurantes y pubs que quedan cerca a los estadios donde se jugará la Copa del Mundo. ¿Fútbol y diversión? A tan solo un clic. Y mi like de la semana es para la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que constantemente nos mantiene informados sobre los avances en materia de e-commerce. En la página web www.ccce.org.co tendrán noticias, avances y novedades. Y así me despido con las tres tendencias digitales más interesantes de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram como Lorena for Teach to Lena y en Twitter, arroba L4Teach10. Hasta un próximo Top Digital.